Bien, pues buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos quienes nos estáis siguiendo en esta segunda sesión de Club de Lectura, Lectura de Guardia, que hoy tenemos la suerte, esta tarde tenemos la suerte de hacer con la escritora Teresa Mugre y con el compañero diputado, coordinador también de Podemos Galicia, que es Antón Gómez Reino, y lo hacemos para hablar de un libro que nos hacía mucha ilusión que formase parte de este Club de Lectura y que además teníamos muchas ganas de poder abordarlo cuanto antes, que es Yerba Mora. Yerba Mora además lo tenemos recientemente sacado en esta preciosa edición de las compañeras de Hoja de Lata, no vamos a disimular que nos gusta mucho esta editorial y que además sabemos que, bueno, queremos también que Teresa nos hable del proceso porque originalmente Yerba Mora es una novela que ha sido la que ha batido récords de premios en la literatura en gallego, que está escrita en gallego, Yerba Mora, y bueno, conocer un poco también el proceso de esta edición y en general de la traducción de esta y de otras de sus obras. Teresa es narradora, es ensayista, poeta, dramaturga y profesora titular de lingüística general en la Universidad de Santiago de Compostela. Si alguno de estos datos no está bien dicho, pues que me corrija la autora y que lo haga con toda confianza. Tuve la suerte de conocerla como escritora y además de poder conocerla en persona hace unos años presentando el que era el primer libro que yo leía de Teresa, Artes subversivas para cultivar jardines, que me fascinó. Y entonces cuando compartí ese entusiasmo con amigas lectoras, que además solemos coincidir mucho en el punto de vista y en los asombros y en los gustos, me decían, bueno claro, te ha encantado este libro y tienes que leerte Yerba Mora. Y la verdad es que continuó incluso más si cabe una senda de una voz que me parecía muy distinta a otras cosas que yo había podido leer y de hecho cuando se dio la noticia de que Yerba Mora salía en esta edición noté mucho entusiasmo en las redes, muchas lectoras y creo que también escritoras nos entusiasmamos con esta idea porque, bueno, era un libro que recomendábamos con mucha ilusión, que regalábamos también cuando teníamos la oportunidad y que sin duda entendemos, y por esto es importante también que lo estemos hablando en este club, en este espacio de encuentro, como un libro que tiene mucho de revolucionario, que tiene mucho de romper con las estructuras patriarcales también de cómo nos han contado la historia y algo que yo no me resisto a compartir, que es esa manera en la que el libro está compuesto casi como de patchwork, de hecho en una edición anterior es como un fragmento de una colcha de patchwork lo que vemos y que a mí me generó también un nexo, porque lo personal es político, un nexo de lectura con mi madre que es escritora también, es narradora y que le fascinó y que además le fascina mucho también la idea tanto a la hora de narrar como a la hora de abordar los tejidos del patchwork y me parece que esas texturas hacen que podamos abordar todas aquellas historias que sin duda se nos han dado como anónimas desde otro sitio y desde el sitio desde el que nombrar y desde el que ponerlas también como los relevantes que han sido para que hoy seamos quienes somos. Por otra parte, Antón Gómez Reino, mi compañero, compañero hasta descaño en el Congreso de las Diputadas y Diputados, compartimos la militancia, él tiene una larga trayectoria de activismo también político, social, en un montón de planos distintos, mucha vida y también mucho viajado, que yo creo que esto también puede ser un tema del que es interesante que habléis y nos parecía además que si algo tenemos ocasión de hablar en los escaños del Congreso es como las barbaridades que se hacen con el lenguaje, no solo las mentiras, que de por sí ya es un uso del lenguaje en sí mismo con una intencionalidad en sí misma, sino las patadas y no al diccionario que quizás nos hago tanto a reverenciar, esto sería un tema, desde luego las patadas a la posibilidad de entendimiento y al gusto, y al gusto por la palabra y por la comunicación. Hablamos mucho de esto y además hablamos mucho de lenguas también, al ser los dos hablantes bilingües en nuestros territorios y por eso me parecía también interesante que se diera esta conversación, además de, os hago un pequeño spoiler de quienes lo estáis viendo, que son dos personas que se conocen previamente y creo que eso también nos puede dar mucho juego a la hora de tratar la materia narrativa como vamos a hacer. Yo no me enrollo más, les dejo la conversación, os recuerdo a quienes lo estáis viendo que tenemos el canal de YouTube, el chat, para que formuléis preguntas que queráis hacer en esta hora de conversación que tenemos la suerte de tener con ambos, y solamente una cosa que también es muy importante, muchísimas gracias a la Escuela Popular Paulo Freire, que estamos aquí en su canal de YouTube, muchísimas gracias a Isabela y muchísimas gracias a Marta, porque aunque no se las ve, están haciendo posible que tengamos estos encuentros. Y adelante, Tony, cuando quieras. Bueno, pues buena tarde a todas y muchas gracias, bueno, en primer lugar a Teresa. La verdad que cuando Sofía me dijo la posibilidad, esto suena muy prototípico y lo que siempre se dice, pero es verdad que me llevé un alegrón, pues porque también comentaba ahora mismo off the record, que probablemente es el momento de mi vida en el que menos leo, en el que menos informado estoy, pero bueno, saber que una persona como Teresa, que ahora hablaremos, pero que creo que, y voy a decirlo de forma polémica, afortunadamente rompe moldes con lo que muchas veces he escrito en Galicia, pues que poder conversar con ella en un espacio como este para mí es un placer. Gracias a las compañeras también, claro, de la Escuela Pablo Freire, claro que a Sofía, que creo que, aunque esté aquí, también lo voy a decir, creo que está haciendo un trabajo de tejer de forma heterodoxa, que siempre es la mejor forma de tejer, sea patchwork, sea novelas, sea espacios de construcción cultural, sea feminismos, sea lo que sea. Y dicho esto, yo la verdad comentaba hace un poquito con Teresa, que no sé muy bien cómo vamos a hacer esto, porque yo soy primerizo, pero bueno, la cosa es tener una conversación. La verdad que, bueno, la novela, lo decía hace un momentito, rompe un poco, la cogí como con muchísima alegría, porque sí que es cierto que, más allá de que también se han hecho cosas históricamente, y ahora mismo muchísimas cosas muy potentes, muy innovadoras, rompedoras, interesantes en la literatura gallega, pues a veces también se han hecho cosas, como en todas las literaturas, un poco clásicas. Y creo que esta novela no tiene nada de clásico, creo que es una novela, pues sí, que nos lleva, y yo lo agradezco, a un montón de sitios diferentes, yo siempre soy de los que, y creo que en eso comparto con Teresa, me gusta pensar el mundo desde Galicia, pero me gusta pensar el mundo, y que Galicia, o sea, y que desde el mundo se piense en una Galicia también, pues como es, muy rica, muy diversa, y de alguna forma, bueno, creo que este libro nos trae a todas esa pluralidad. Es un libro muy, no sé, igual yo quedo muy frívolo, pero a mí me parece un libro muy de pasiones, ahora lo comentaremos, pero no sé, ya digo, igual parece muy frívolo, pero un montón de pasiones, pasiones de todo tipo, alegres, tristes, pasiones que, bueno, que entreteje en diferentes momentos de la historia, pero que para mí sí que fue muy importante, un libro de, digamos, René Descartes, y yo somos probablemente los últimos que deberíamos estar en esta conversación, en el sentido que es un libro, bueno, muy de mujeres, muy femenino, y entiendo yo, vamos, desde mi perspectiva, y muy feminista. No sé si podemos empezar por donde tú quieras, yo ahora en esta parte lo dejo aquí, y a partir de ahí, si quieres, vamos comentando y vamos falando. Muy bien, pues, buenas tardes. Comienzo diciendo que es para mí un placer, claro, estar con todos vosotros, y que agradezco mucho esta oportunidad. Normalmente los libros ahora viven poco, viven tan poco que a veces en unos pocos meses se convierten en pasta de papel. Así que es una fortuna inmerecida para mí, para Herba Moura, que yo sigo llamándolo con su nombre en Gallego, pues poder estar con lectoras y lectores después de 16 años. Bueno, no imaginaba que eso se iba a dar. Me ha gustado mucho la presentación que ha hecho Sofía. Sofía y yo establecimos un vínculo que fue un tejido, un tejido de textos a partir de la presentación de artes subversivas para cultivar jardines, y eso supongo que explica esta especie de complicidad que hay instalada en el ambiente. Y, por supuesto, me encanta que sea Tone el que me haga preguntas, porque a pesar de que tampoco nos conocemos tanto personalmente, pero sí nos conocemos mucho en ese sentido de participar de un ambiente que no voy a asustar a nadie, un ambiente declaradamente subversivo. Y entonces, bueno, pues un libro de estos que pueden ser muy fácilmente catalogados como de mujeres, y la literatura de mujeres siempre es un segundo orden, todo lo que hacemos las mujeres es secundario, cuando no ridículo, cuando no vale para nada, que pueda tener también una lectura política, y yo lo concebí como una lectura política, es el lado por donde me gustaría empezar. Cuando yo lo escribía, tenía un propósito ambicioso, era la primera vez que escribía ficción, y yo quería renovar la literatura gallega. Claro, es raro que una persona esté sentada en su estudio, y se ponga a escribir en su ordenador una serie de días, en realidad una parte de esa escritura fue en un camping, donde cuidaba de mis tres hijos, así que es una cosa así un poco rara, que alguien saque un portátil y diga, y voy a renovar la literatura gallega. Pero vivimos en esas fantasías, así que yo quería una historia que rompiese con los lugares comunes, y digo lugar ahí en sentido de espacio, pues la aldea, la guerra civil, que también es muy habitual en la literatura gallega, como en la literatura española, quería entonces que fuese una temática universalista, y que porque fuese, si estuviese escrito en gallego, no se hubiese como racional, hablar de algo que pudiese estar escrito en yoruba o en sueco. Quería también renovar la estructura, no quería una novela lineal, de las que yo llamo de aeropuerto, donde tú compras rápidamente una historia y quieres entretenerte un par de horas, empieza por aquí y acaba por ahí. Esto podemos hablar más tarde, pero yo tenía muy claro que no quería ser un señor, o sea que no quería ser alguien que se sabe todo lo que va a pasar. Y ya puestas, pues tampoco quería exactamente protagonistas, quería que saliesen muchas voces anónimas, y fue entonces cuando me di cuenta que lo que quería eran las voces anónimas de las mujeres. Así que todas esas pasiones, son pasiones estructurales, pasiones temáticas, se convirtieron en una lectura que yo no imaginaba que iba a salir tan política en ese sentido de hacer multitud, descabezar al protagonista o a la protagonista y conseguir que Descartes, que es sobre el que gira la historia, en realidad no aparece nombrado hasta en mi ordenador era la página 200. Y me parecía que eso era, bueno, suficientemente digno. Así que cuando acabé, la guardé en el cajón y esperé nueve meses a que se convocase un premio literario, porque no me atreví a dársela a nadie. Y a partir de ahí la cosa empezó a rodar. Y rodó, y rodó, rodó mucho. Rodó mucho y rodó bien y efectivamente, de hecho, perdón porque una cosa que tenía notada, de las poquitas, yo soy un poquito, no soy el tío más estructurado del planeta, pero una de las preguntas que sí que tenía notadas y tiene que ver con lo que dijiste, sí que es cierto que llama la atención, habla bien, evidentemente, pero además llama la atención que estemos hablando de este libro pues no sé si decir tantos años, pero unos cuantos años después de su publicación. Y luego, si tal, sí, yo también tenía alguna cosa sobre que sea una editorial asturiana la que lo saca, pero en todo caso, una pregunta, porque estamos en unos tiempos, bueno, que probablemente ahora, imbuidos del momento pandemia, vemos como los tiempos más tumultuosos, nunca vividos, no están así y todo la vida, yo siempre digo esto de que la vida siempre se abre camino finalmente, pero en todo caso, me estoy liando. La cosa es, no sé, se me ocurría preguntarte si escribieras hoy este libro que cambiarías o cómo lo verías o cómo lo ves, como, no lo sé, no es una pregunta concreta, pero sí que siento que, sí, perdón. Es muy buena pregunta, pero es una pregunta perversa. Hoy no escribiría este libro. Hoy no escribiría este libro porque, aunque me da satisfacciones, por ejemplo, la satisfacción de estar ahora aquí hablando, si no hubiera libro, pues no estaríamos, no estaríamos hablando de esto. También me ha dado disgustos. Quizás yo no estaba preparada, era el primer proyecto de creación que emprendía, no estaba preparada para tanto éxito que tuvo y me convirtió de alguna manera en la autora de Herba Moura y es una losa que no consigo sacarme. He odiado mucho este libro a lo largo de los años. Al principio no, al principio lo amaba y después es, bueno, como en toda ruptura sentimental, pues lo odié mucho. Pero me dieron razones para odiarlo porque a medida que se hacía muy popular me parecía que muchas editoriales conseguían aburguesarlo. Había muchas ediciones en muchas lenguas diferentes y lo que para mí era un mensaje inicial muy claro, el que más o menos conté en la intervención anterior, se iba estropeando. Lo puedo representar gráficamente. Esta es la edición inicial. Como decía Sofía antes, es una edición con un password. En las ediciones que fueron apareciendo en diferentes lenguas, se iba convirtiendo en un libro de señoras. En un libro que, bueno, Tone nos dirá si él iría a una librería y compraría esto. Y con frecuencia, en la edición en holandés, por ejemplo, todavía más sentimental. La edición en catalán, muy sentimental también. Bueno, la edición en portugués, que es frenéticamente extraña. Pero la que a mí más me entusiasma para mostrar al público es la edición en italiano, donde se pervierte completamente el mensaje y en vez de ser Herba Moura, su traducción, que es una hierba y tiene traducción en todas las lenguas, pasa a ser las tres mujeres de las cartas y tan contentas, Letredone y Cartesio. Hasta que, bueno, la edición en inglés vuelve a recuperar la armonía esa inicial. Entonces, yo me fui viendo cómo se convertía en una lectura, en ese sentido, que vamos a utilizar aquí informalmente, de señoras, escenarios de otra época, donde hay mujeres muy rebeldes, pero en realidad son rebeldías que supuestamente tenemos superadas. Así que, yo no me sentía así, muy a gusto. Es cierto que la edición Mimo, que le han dado en Hoja de Nata, en esta edición, y me ha obligado además a volver a leerla, y me ha congraciado un poco con ella, pero probablemente yo no la volvería a descubrir. No así, no así. O sea, a lo mejor tenía que colocar desde el principio, esto no es lo que parece, o no colocarlo muchas veces, o algo así. Curioso. No, no, bueno, primero, qué impactante, no, no, ya me enseñarás, ¿no?, qué editorial fue la que hizo esa, eso que hicieron en Italia, pero, y habría que hacer también, no sé si daría para, ahora no, evidentemente, pero para hacer una, como un análisis comparado de portadas, ¿no?, y países, y también, bueno, digamos, un análisis comparado de cómo cada uno de los países, pues está, por ejemplo, a nivel de cuestiones de, de, de género. A ver, yo lo digo porque yo tengo una vinculación, aquí, Sofía lo sabe, yo, no sé si tú, Teresa lo sabes, yo tengo mucha vinculación con Italia, creo que sí. Bueno, tengo vinculación, viví, y una vinculación muy vinculada además a, en este caso, pues a mujeres, a mi hija, mis compañeras, etcétera, etcétera. Y esto, no sé si, como estamos en directo, pero lo voy a decir, pero es una cosa que comento con, con la madre de mi hija, y es que, así como Italia, para mí es un país fascinante en muchas cosas, me parece que es un país a nivel de género muy áspero, muy áspero, muy áspero, por decirlo, lo estoy diciendo de una forma como muy, y no quiero decir que España o el Estado español, pero sí, y lo digo en tanto en cuanto, pues padre, de una niña que va al colegio allí, y perdón porque me acabo de liar, no es el tema, pero sí que me llamó poderosísimamente la atención esa portada. En todo caso, y no sé por ir, si no sé si quiere decir algo, Sofía, yo voy a preguntar por traducciones, ya que entrábamos en la parte, vale, pues, no, no, yo iba, hay un libro de John Berger sobre, no me acuerdo cómo se llama, pero sobre, digamos, la orfebrería de lo que significa la traducción, yo hice una traducción de una cosa muy casual, muy pequeñita, no es por darme a nuestro autobomo, me pareció un absoluto infierno hacerla, era, no era, no era, no era, no era novela, era una cosa así como muy, muy densa. ¿Cómo viviste tú esas traducciones? Ya que hablamos de las ediciones, si te parece. Es muy diverso ese asunto, la traducción del gallego al español la hice yo y no creo haber sido absolutamente fiel, seguro que he hecho trampas, porque las lenguas tienen peticiones diferentes, no solo músicas diferentes y a veces no es decible, lo que suena muy irónico en gallego pues puede resultar diferente, pues muy tierno o brutal en español y al revés. Pero bueno, me quedé conforme con la traducción y me parece que es válida. Después, claro, yo no soy traductora profesional, así que lo hacía sobre la base de la autoridad que me daba mi conocimiento de la autora. No me permitía hacer lo que quería. Pero después, en tantas lenguas he tenido diferentes relaciones con los traductores, a veces ninguna, porque la obra vende sus derechos internacionales y entonces se compran desde el español. Por ejemplo, algo que a mí me frustraba mucho es que en la mayoría de las ediciones, a otras lenguas, no colocan que el original es gallego, sino que el original es español. Se parte de esa edición y eso me pareció un desdoro y, bueno, ya que estamos hablando también de culturas y de culturas minorizadas y de derecho a la diversidad y a la pluralidad, pues esto importa. Pero después, en el sentido más de relación conmigo, con la autora, pues había traductores que no me preguntaban nada, no me enteraba de ellos, yo llegaba a conocer el producto final y había algunos traductores que me hacían preguntas y me colocaban en posiciones increíbles. Por ejemplo, la traductora holandés, pues era una mujer que sabía muchísimo, ella lo hacía desde el español, no desde el gallego, y se dirigió a mí en español preguntándome algunas dudas y lo estamos resolviendo. Pero en algún momento me dijo, a ver, tú dices que la reina Cristina de Suecia se enamora de Descartes en, perdón, en dique seco perdonando la expresión. Y yo, claro, pues yo sé lo que es un dique seco y yo sé lo que es perdonando la expresión, pero no entiendo. Claro, le tuve, tuve que hacerlo como un trabajo psicoanalítico, yo, ¿por qué puse en dique seco perdonando la expresión? Y acabé diciendo, yo creo que no sabes que en español mojar, pues es lo que es, ¿no? y que está muy claro en gallego también funciona y está claro que yo hice la ligazón por ahí, ¿no? Y entonces ella dijo, ah, estupendo, tengo una expresión digamos de jerga en holandés que le va a ir muy bien. Bueno, pues estupendo y vas viendo cómo la traducción te hace pensar en tus imágenes o en tus metáforas, ¿no? Otras veces no hay ningún ningún tipo de contacto y digamos que la autora tiene que fiarse de que... Ese pacto también me interesa digamos que en un momento en que la vida política mencionabais antes nos hace desconfiar tanto de las palabras y de sus mentiras. Uno de los pactos sociales de esos que a veces los conservadores dicen que no existen, ¿no? Que a todo es mentira, a todo es posverdad. Bueno, hay algunos pactos sociales que siguen funcionando. Igual que tú crees que el panadero no mete veneno al pan porque si no no lo comprarías. ¿Tú crees que la traductora o el traductor harán bien su trabajo? A lo mejor hay una apreciación o un matiz que no pillan pero que van a ser honestos con el trabajo. Y bueno, pues lo tienes que creer. Yo no leo holandés así que creo que la traducción al holandés estará pues al 99% y ese 1% me encanta que sea diferente. Me cuelo para hacer una pregunta porque no lo puedo evitar. Lo que pasa es que a la hora de traducir o sea, yo comparto totalmente la idea del consenso para pensar la traducción igual que nunca había pensado y no quiero seguir pensándolo que el pan pueda venir envenenado pero el lenguaje está más atravesado que la harina por quienes somos. O sea, es decir, dejamos más de nosotras o de una manera más contaminada cuando hablamos que cuando amasamos. Lo digo pensando porque me ha impactado muchísimo y yo no lo sabía que hubieran traducido como las las tres mujeres de Descartes en la novela. Vamos, yo ni siquiera podría entender lo que entendí la primera vez que lo leí la siguiente vez que lo leí. O sea, ahora que volvemos otra vez pues porque viene una transposición de una directiva europea que tiene que ver con la propiedad intelectual y que cíclicamente hablamos de estas cuestiones en lo que tiene que ver con los derechos respecto a cómo se amortizan los beneficios de esos derechos intelectuales. Hablamos bastante menos de los derechos respecto al uso y la posible perversión. ¿Cómo cómo puede acabar titulándose de una manera que seguro que no se corresponde con tu intención? O sea, ¿qué nivel de participación tenías también a la hora de decidir? Entiendo que las portadas no, pero el título, o sea, porque ahí sí que hay una interpretación textual que cambia tu obra. Es verdad que todo el paratexto influye mucho en la obra, pero esto ya son las palabras en sí. En mi experiencia en esta obra y en otras que se han traducido, la autora pierde completamente el control. Ese es un tema de editoriales. Y las editoriales que blindan sus contratos de una manera durísima porque tienen derechos de representación, si consiguen algo pues tienen beneficios. No permiten que tú continúes con tu producto. El producto es de la editorial, no es mío. Así que no, no se puede decidir. Tengo un caso y nos queda más cerca y no es por hablar mal de editoriales que nos quedan más cerca, pero la obra en catalán se titula hierba de enamorar. No es el nombre de la hierba en catalán. Se busca una imagen de señora insinuante y hierba de enamorar. Y evidentemente yo no compraría la novela así colocada. Así que sí que creo que las autoras, los autores estamos muy, muy desprotegidos en el sentido de fidelidad a un producto, especialmente cuando un producto lleva implícitas algunas rebeldías, claro. Me acabo de quedar pero impactadísimo, te lo digo. Quiero decir, de hecho no me extraña, sabes que es lacerante, no me extraña que tu relación haya sido así, más allá de que evidentemente en la creación vista desde la rebeldía política desde la que vemos el mundo o escribimos o lo que sea o militamos o producimos, pues evidentemente está esa parte, me acuerdo mucho cuando militábamos en todo el tema del copyleft, pero claro, el copyleft no es coge, aprópiate, véndelo, quédate el dinero, modifícalo a tu antojo y ni siquiera cites a quien tal, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo me acabo de quedar impactado y no me extraña que lo hayas vivido de esa manera y qué sé yo, supongo que eso tiene que ver con lo que hablábamos también antes de esta conversación de, no, yo antes comentaba con Teresa, le preguntaba cómo ella es profe, qué tal, qué tal, bueno, como en todo este tiempo de pandemia los chavales y todo eso y comentaba que sí que es cierto que, bueno, somos gente de pasiones alegres y de esperanza militante, pero hay muchos valores negativos que también están triunfando en la sociedad, ¿no? y probablemente, bueno, ver una cosa que has hecho tú con tanto cariño como esta, pues así alterada tiene que ser muy difícil, muy difícil. Nada, no soy yo el que, pero bueno, tomamos nota, para legislativamente igual hay que abordar algo en la materia. Ahí se lo digo a Sofía más bien, pero bueno. Un abordaje complicado por completar y ya también por la parte docente, no me resisto y bueno, y por tu última publicación, Lingüística se escribe con A que está en catarata y que también se abordan eso que genera tantas resistencias del lenguaje inclusivo que es como nombrar para que todas y todos estemos incluidos no requiere tanto esfuerzo y merece la pena y quizás la resistencia es lo que habría que andar explicando y no lo contrario. El lenguaje tiene sesgo, tiene patriarcado, tiene rebeldía, el lenguaje es un arma del poder que se puede subvertir, la traducción incluso cuando una misma se traduce y la relación que has tenido con la traducción que han hecho de tus obras, ¿esto cómo va? Es decir, ¿te puede traducir alguien que no esté de acuerdo con las premisas al final de cómo abordas desde el lenguaje la rebeldía y por lo tanto que aunque no lo sepamos porque por ejemplo no leemos en holandés pero que pueda llegar a modificar el texto? Es decir, ¿cuánto puede pervertirse cuando estamos trabajando con una herramienta en la que todos estamos dejando una contaminación entendiéndolo como algo inevitable no como algo necesariamente negativo? Alguna contaminación es inevitable pero creo que sí hay también un interés digamos de los grandes grupos de presión ideológica en eliminar pluralidades entonces no es normalmente no es lo mismo trabajar con editoriales pequeñas independientes tienen a mimar más al autor cuando digo mimar al autor no me refiero a que nos digan que somos muy buenos chicos y que lo hacemos muy bien sino a atender a cuestiones como esta bueno pues mira quiero que aparezca en un letrita pequeña al principio donde aparecen ahí todos los créditos que aparezca que lo original es en gallego es algo que al editor no le perjudica en absoluto digamos que ese estilo de negociaciones que tenderían a la diversidad o una negociación sobre el título pues mira quiero que el título sea el nombre de la hierba o en caso de que en algún lugar no se vea adecuado pues que se me pregunte pero que no no vaya contra el espíritu de la obra eso es más difícil en los grandes grupos editoriales y creo que también eso explica porque bueno porque muchas veces las literaturas periféricas no acaban de dar ese gran salto al mercado que muchas veces en las áreas periféricas esperamos queremos que nuestros autores estén ahí en las librerías de las grandes ciudades bueno pero para estar a lo mejor tienen que conceder demasiado y a lo mejor tampoco tienen tanto estómago y eso ese catálogo de resistencias es mosaico creo que si si vais a abordar alguna iniciativa legislativa en ese sentido sí que habría que cuidar la pluralidad y la ética yo sigo creyendo mucho en esa palabra que está ya no está de moda pero pero creo que en las éticas de lo colectivo pues sí lo está en ese libro que mencionabas ahora Licuística se escribe con A es un ensayo que acabo de publicar que de alguna manera es el ensayo que hace pareja con Irma Moura porque porque si vuelve a hablar de historia de las mujeres y uno de los capítulos que no se refiere hay un capítulo para cada disciplina lingüística y uno de los capítulos es el de las traductoras hay traductoras feministas desde los años 80 haciendo un trabajo de este estilo y a veces y a veces ellas dicen que no quieren traducir textos que no estén de acuerdo con su ideología porque ellas van a feminizar radicalmente el lenguaje entonces no quieren traducir a señores que utilicen expresiones vejatorias bueno pues creo que algo así sí se podría establecer que si tú utilizas un lenguaje por ejemplo feminizado que haya los traductores que sean traductores que vayan a utilizar ese mismo lenguaje que tú utilizas no es tan difícil de hacer total comentábamos perdón decías algo al principio que vamos si cómo fue que hiciste ayudar a renovar la literatura gallega en mi juicio 100% lo has vamos a has aportado muchísimo más allá de todo esto que estamos ahora de todo esto proceso digamos de modificación posterior y hablabas por cierto algo que para mí de universalismo y si hay yo siempre defiendo que bueno la cultura gallega es una de las es una gallega profundamente universalista más allá de otras cuestiones que han sido hegemónicas pero desvelando un poco también nuestra conversación previa yo te preguntaba un poco cómo habías hecho todo el trabajo de ubicar digamos que contextos históricos pero también geográficos tan tan ricos tan plurales tan diferentes y bueno comentabas así alguna cosa alguna sorpresa que a mí me ha que me ha que me ha gustado bueno un poco como bueno porque te planteaste digamos esos lugares concretamente que te parecía atractivo de esos territorios si estaban vinculados al personaje o a los personajes a Inés o a Inés no particularmente pero a Elena o a Cristina o si bueno tenía algo que ver con que tú los pensaste por alguna cuestión concreta biográfica de interés de que los has pensado como lugares donde la cuestión de género era pues más potencialmente emancipada en un momento en el momento histórico en el que ocurrió la novela no sé cómo lo pensaste yo quería escribir una novela sobre las brujas en ese momento todavía Silvia Federici no había escrito Calibán y la bruja que coincidió que se escribió más o menos en el tiempo de Roamogra que había algo en el ambiente feminista que nos llevaba ahí quería una historia para recuperar el saber informal que las mujeres habían acumulado a lo largo de los años entonces tenía que situarme en el siglo XVII porque es la época en que el Estado pero también la Iglesia y la universidad se convierte en las tres grandes instituciones y en ese momento la universidad que ya existía antes pero que en ese momento adquiere un protagonismo importante dice a partir de ahora pido títulos y quien no tenga este título no sirve y al mismo tiempo le vete a la entrada a las mujeres así que el saber de ellas tiene que discurrir por una vía paralela y anormal a partir de ahí era muy fácil crear a la bruja tenía que ser la que vivía al pie de la ciudad apartada en una casa sola la que no se casaba ya vamos a seguir aumentando el mito y entonces además es vieja y es fea era un momento muy muy importante documentándome para ese momento aparece la figura de Descartes aparece por casualidad bueno yo sí había leído mucho a Descartes pero no estaba pensando en él simplemente supe algún dato biográfico como que es cierto él tiene una hija la criada de un librero que lo acoge y que esa hija se muere a los cinco años eso también es rigurosamente histórico y también es histórico que el filósofo católico cuando bueno le dicen que ha pecado pues él declara que percó una sola vez entonces tenía un personaje ahí este señor católico diciendo que él era puro como el agua y encima veo que se fue a Suecia invitado por una reina muy moderna con una manera de vivir muy contemporánea y entonces ya estaba armada la cosa yo ya no podía decidir tenía que moverme entre Estocolmo y Ámsterdam para jugar con esos dos personajes así que a mí me gustó mucho describir Estocolmo me gustó mucho describir Ámsterdam el asunto que le conté antes a Tony es que yo no había estado allí cuando salió la novela siempre hay algún crítico hay críticos y críticos graciosos los críticos graciosos dicen Teresa Mour y se nota que no estuvo en Estocolmo porque la plaza del Gamlaestán no es así señor estábamos en el siglo XVII la plaza que usted vio no era así en el siglo XVII porque entonces sí me había documentado entonces a partir de ahí me creció un afán totalmente desordenado y totalmente perverso por describir lugares que no he visitado he escrito una novela una madre tan punk que describe un viaje por Sudáfrica en donde yo no he estado nunca la última novela que he publicado a tribu que conservó a lume describe ampliamente Michigan en el contraste además rural urbano porque estamos ficcionando y entonces se nos va la mano tú estás inventando personas esas personas pueden vivir en sitios los sitios siempre están más documentados que las almas no es tan difícil pero además hay como un afán voy a decir erótico en desvelar te voy a enseñar te voy a enseñar lo que tú no has visto y te lanzas ahí y claro hay mucho en el juego que el lector interprete que ese sitio es el sitio eso es una alegría es un bonus un bonus track varios puntos más en el juego que hacemos cuando queremos comunicar algo así que sí sí que me sí que me gustó ese visitar otros sitios después sí fui a Estocolmo a verlo bueno y me pareció que me gustaba mejor un ejercicio militante de ciudades invisibles bueno eso no es verdad me gustó mucho Estocolmo vale y por ahí no sé sacabas lo de Federici las meigas porque llamarles brujas es como un poco pero bueno sí las brujas las meigas no sé hay o sea siempre pasa un poco creo que ponemos desde digamos desde la rebeldía siempre ponemos en el centro somos capaces de poner en el centro de debate público cosas pero el problema como pasó en tu libro que cuando pones en el centro el debate público cosas las pueden manosear y las pueden alterar todo esto lo digo porque el otro día vi la peli esta peli vasca que está en Netflix ¿cómo se llama? perdón Sofía Aquelarre Aquelarre había Aquelarre de Zubarramur y toda tal y bueno y está Federici que creo que bueno afortunadamente ha atravesado los muros de los debates en los que antes estaba muchas veces los movimientos o el feminismo y eso es muy poderoso pero no sé también hay ahí no sé hasta qué punto puede haber una cierta entiéndaseme capacidad de captura o folclorización de lo que significa esa rebeldía de lo que fueron esas mujeres y lo que significa no y que en Galicia además está muy presente yo que sé igual en otros sitios yo no lo sé si en la periferia de Madrid que me respeten los compañeros de la periferia de Madrid no sé si hay o no pero en Galicia continúa habiendo meigas es decir una meiga de baiñas en Santa Comba pues no sé si hasta hace poco que son otro tipo entiendaseme otro tipo de tal pero que es una cosa como muy presente no sé pregunto os pregunto es una pregunta más a las dos ya que soy el que me toca acompañarnos en esta presentación hasta qué punto determinadas cosas que pone el feminismo de centro tenemos que tener cuidado de que de que los malos que siempre están muy atentos a todo lo malogren lo hagan malentender lo folclorice esto no estaba claro claro que hay un riesgo de folclorización por eso yo por eso yo tenía que escapar de Galicia si quería contar esa historia porque sería muy fácil decir pues es una historia de una gallega y entonces como en Galicia no creemos las bruxas más a ver las ainas pues rápidamente es remitido a unas coordenadas espaciotemporales que a veces en Galicia en periferia la recibimos como un ataque nos están insultando porque no somos bastante científicos o no somos bastante modernos o no somos bastante y yo no quiero contribuir vamos soy una persona soberanista y no quiero contribuir a una visión deformada o de mi país o a una versión de segunda clase y por eso para mí era muy interesante lo de llevarlo a esa Europa civilizada a esa Europa científica y además esa Europa bueno nórdica la vida nórdica siempre se nos ha vendido como ese modelo socialista posible o socializado posible pero después nunca lo fue así que me gusta más el modelo ese con que lo habíamos visto los estudios de género de en todas partes el conocimiento y vuelvo de nuevo a esta mención que hemos hecho antes de este otro ensayo a mí me interesa mucho la idea de cómo las periferias crecen cosas la periferia a veces se llama mujer cuando a las mujeres les es vetado el acceso por ejemplo a la universidad pero las periferias a veces se llaman inmigrantes las periferias a veces se llaman lenguas desprestigiadas la periferia a veces se llama otros colores de piel me parece que en este momento de la historia sí que no podemos reivindicar una verdad blanca heterosexual masculina de clase media y para eso tenemos que romper el espejo y que quiebre en muchísimos pedazos e intentar encajar ese puzzle por eso era muy tentadora la idea volviendo a Erba Moura de Descartes es un filósofo que está en la base de todo lo que estamos haciendo ahora porque todos los procesos matemáticos todos los procesos digitales que permiten nuestra comunicación a distancia que estamos manteniendo tienen base carpesiana coloquémosle de antagonista una mujer que a la que le duele que la abandonen a la que le duele que le hagan una hija a la que le duele que la hija se muera a la que le duele que su saber no sea suficiente para que su hija mantenga y le acabamos de dar humanidad en ese diálogo a lo mejor Descartes tiene que quedar un poco deturpado porque queda un poco como el malo de la película y él solo era un hombre de su tiempo pero el resultado puede ser que empecemos a pensar en mujeres sabias del siglo XVII y recuperemos la genealogía de nuestras abuelas que a lo mejor no fueron a la universidad pero sabían cosas pero también vemos a una reina bisexual que a los 27 años deja el poder y abdica y entonces estamos recuperando una imagen de que a lo mejor no existe la contemporaneidad a lo mejor siempre hubo una dialéctica entre el poder y los que estaban fuera y yo si hay que elegir entre el poder y los que están fuera me quedo con los que están fuera es el relato que me interesa es el relato del honor focal es el relato de las periferias si puede quedar algo de verdad en el mundo tiene que estar ahí de eso estoy convencida a mí esto que dices de las periferias me interesa muchísimo lo he visto en tu obra y además por eso decía que en el momento en el que leí artes subversivas para cultivar jardines que creo que es también como un catálogo de distintas periferias y al mismo tiempo una llamada y un debate sobre la acción me sorprendió me sorprendió tanto porque además lo que al final creo que al menos a mí me interesa más como lectora y creo que me interesa desde un planteamiento político también es ver que hay una serie de preguntas que quien está contándome la historia que sea en el formato y el género literario que sea se ha hecho respecto a la definición de la clausura de la realidad como dicen los amigos de la palabra itinerante a la hora de contraponer la poesía al lenguaje del poder tenemos una definición clausurada de la realidad que parece que no podemos intervenir en ella que no podemos cuestionar desde luego porque estamos yendo contra lo más sagrado que es el grupo de señoros que un día dijo que eso era el lenguaje y todo lo demás no y me interesan aquellas narraciones o textos del tipo que sea o historias en la disciplina artística que sea que se ve que se han formulado esas preguntas incluso aunque los caminos luego no sean especialmente subversivos o bueno pero que sí que esas preguntas vienen hechas no tanto a veces que vengan expresadas de una manera explícita o sea creo y esta es como una obsesión y lo dejo aquí que a veces también la centralidad hegemónica cultural que ha adquirido en los últimos años especialmente el feminismo y esto sin duda es algo a celebrar hace que a veces le estemos pidiendo a la ficción determinadas cosas que yo explícitamente que no quiere decir que eso no esté de fondo pero explícitamente no tengo por qué pedirle quiero saber que toda esa hegemonía feminista y otras y otros y otros pensamientos teóricos que me parecen importantes que tienen que ver con la explotación también de nuestros recursos de nuestro planeta que tienen que ver con la relación que se establece con el poder con la subordinación con los acentos con las lenguas con las pieles o sea todo esto quiero ver que quien me cuenta algo se lo ha cuestionado pero luego no necesariamente me tiene que dar de una manera demasiado como un manifiesto o sea creo que a veces estamos dejando que la ficción no pueda seducir sugerir ironizar se le está pidiendo a veces una excesiva literalidad pongo un ejemplo una escritora cuyo nombre no diré pero que se supone que también es lectora y teórica decía que se sentía muy decepcionada con una novela que a mí me parece maravillosa que es Un amor de Sara Mesa porque decía que no entendía como un personaje el personaje protagonista siendo alguien que tenía conciencia feminista estaba cayendo en tantísimos machismos y era como pero vas a definir esta novela como machista o has entendido esto y por lo tanto la novela de una manera no explícita te está abordando otras cosas o sea me preocupa un poco que a veces le estemos pidiendo un programa político a una ficción que tiene necesariamente que funcionar por otras vías vías que igual quien no quiere el programa político sin embargo se capta en esa ficción que se genere y os lo dejo aquí a los dos ya que antes me vino una de ida pues Tony tú también puedes participar de esto porque al final es ¿cuántos códigos queremos establecer para procesos de transformación? ¿no? y si los queremos constreñir o si los queremos dejar también que se expandan en todas sus periferias a mí me interesa mucho ese tema que abordas porque creo que las redes sociales nos están convirtiendo en un poco monotemáticos como si todo se sujetase a un programa por ejemplo asumimos y yo lo asumo hasta el final he sido activista feminista toda la vida o activista ecologista toda la vida pero asumimos un programa pero eso no significa para mí que en la creación de un producto artístico tengan que estar todos los mandamientos de la ley de Dios de Dios feminista o los mandamientos de la ley ecología porque a veces necesitamos profundidad de campo para conseguir la densidad del producto ¿no? hace dos o tres años yo he escribido una novela sobre Nesarmán que era una amante de Lenin y a mí me gustaba mucho ese personaje va en esta vía de recuperación de mujeres históricas y bueno en un momento Lenin y Inés se conocen en un café en tal café de París así que yo describo la escena a través del camarero que los lleva a un reservado y que les da vozca del malo a unos clientes que tiene vozca del bueno a otros y el hombre va haciendo sus matas teniendo sus pensamientos mientras atiende digamos a una serie de rusos nostálgicos y también a los mucheritos y entonces entre sus pensamientos él dice cosas como quiere casar a sus tres hijas las tres veas con auténticos messieurs o que Inés tiene lo que las mujeres tienen que tener sin que falte nada ni sobre nada bueno tuve algún debate porque tuve alguna crítica durísima de Teresa Mowry ha abandonado el feminismo tiene expresiones machistas claro las expresiones machistas eran fundamentales para caracterizar el personaje no soy yo el personaje yo conozco señores así calculo que en 1916 todavía era 1916 tenía que haber hombres que pensasen cosas así de las señoras y me sorprende siempre cuando incluso personas muy cultas y muy formadas convierten la lectura de ficción que es también ironía es también diversión es también jugar con esos personajes en una especie de hombre eso de manifiesto usabas tú esa palabra y creo que es muy adecuada como si tú solo pudiésemos hablar nos autocensurásemos o tuviésemos que estar muy de acuerdo con los presupuestos de claro eso les daría la razón a los que hablan de corrección política para tantas luchas que nosotros no consideramos que sean un maquillaje sino una necesidad de pluralidad y de respeto pero tiene que ser de pluralidad y respeto no quiere decir que no podamos hacer humor o hacer ironías o mucho menos representarnos a personajes del pasado con valores del pasado nada no rápidamente pero el otro día digo estábamos en una presentación de un libro también de un compañero que es digamos un libro más desnudamente político pero no más político evidentemente que el Bamoura que más desnudamente político no bueno más evidentemente con más pretensión de comunicar políticamente desde el primer momento y decir este es un libro político eso es lo que quiero decir no catálogo el libro de Xavi Domènech de el último que sacó sobre la cuestión multinacional en el Estado y entonces bueno ahí se dio un debate y un poco la tesis dominante que era una tesis muy de quien quiere ocupar hegemonía que yo compartía pero de quien quiere ocupar hegemonía era como no no si es que el problema fundamental es que las periferias periferias en este caso cultural territorial del Estado deberían de tener una presencia mucho más fuerte en el centro del Estado la política del Estado la cuestión la agenda etcétera etcétera pues para modificarlo positivamente y yo estoy de acuerdo pero eso es cierto y eso tiene que ver me voy un poquito atrás a lo que tú decías antes que yo también vengo de esa cultura política de la cultura política de los márgenes de las minorías de las periferias etcétera y la capacidad de transformar entre la bueno entre la contradicción de saber que tienes que estar en el centro para poder transformar y modificar y bueno el riesgo de que eso signifique pues que digamos que que pases demasiado rápido de ser reggae a ser criollo de ser criollo a ser mestizo y de ser mestizo a ser todos blancos no sé cómo decirlo entonces bueno es una duda no la vamos a resolver evidentemente evidentemente aquí pero bueno sí y luego nada las redes sociales y corrección política que pues no sé que digo porque dijiste esas dos cosas hablaste de esa corrección política que la gente que no entiende lo que significa y lo que tiene que significar pues la creación de ficción y que bueno que sí que creo que estamos en un momento en el que tenemos que poner mucho hincapié en que cuidado con tanta corrección política muchas veces y cuidado también con cómo nos estamos entregando a una comunicación aunque hoy lo estemos haciendo no física no material no de piel lo digo por las redes sociales que creo que dificulta lo humano este libro habla de un tiempo en el que todo era muy humano y probablemente y creo que ahora pues tenemos que tener cuidado de no caer en un tiempo tan poshumano como algunos nos querrían llevar yo si os parece como vamos ya agotando el tiempo y antes de que de que hagáis bueno los comentarios que consideréis ambas quería leeros bueno son comentarios en realidad lo que trasladan en el canal pero bueno quería trasladártelos Teresa Marta dice cuentas en un artículo y ahora lo has recordado que escribiste el libro en un camping con tus hijos y pensé en Virginia Wool me llamó la atención tu particular cuarto propio en ese momento también mandan saludos desde México ninguno o sea como cuarto por definición y propio por definición creo que serían dos cosas complicadas os leo también un comentario de Vera y luego ya comentáis lo que queráis Vera dice que bueno que muy interesante esto que estamos comentando respecto a que lo político no tiene que ser evidente en la ficción ni siquiera el eje porque es cuando subyace que resulta más eficaz respecto también a esta idea del manifiesto y demás entonces no sé si tanto por el trabajo de la escritura y la necesidad de ese cuarto propio que creo que inevitablemente además de la conciliación y de los cuidados pues por la anécdota nos puede traer también hablar de la precariedad y al final el derecho al acceso a la cultura lo defendemos tanto en su diversidad es decir que puedan llegar todos los discursos que no haya discursos que no lleguen a su público porque no se facilita o porque solamente se permite ya sea con una financiación pública o privada pero que unos discursos que sin duda prefiere el poder sean los que lleguen pero también hablamos de la cultura como derecho en tanto a poder ser agentes que generen discurso cultural y ahí las condiciones de precariedad las condiciones materiales en general son también claves no sé si sobre eso pues os apetece también hablar un poco porque al final hablar de un cuarto propio es hablar de condiciones materiales vaya o no o no nos quedamos callados no yo llevo desde que leí lo del camping imaginando el camping pero como he aprendido algo de tu algo por lo menos de esto de lo que estamos hablando no te voy a preguntar qué camping es y lo que voy a hacer es el ejercicio de pensar qué camping cómo es el camping no no si lo puedo decir quiero poner en práctica el aprendizaje de la capacidad de imaginar quizá cuando cuando salió Orba me decía mucho que era una novela intelectual y me me molestaba lo de la novela intelectual quiero decir quizás todas las etiquetas que se digan de lo que escribimos las mujeres son negativas pero yo no veía que a los escritores gallegos les dijesen si se sentían que había una literatura masculina ni tampoco si su literatura era intelectual era como qué y entonces sí que me gustó mucho decir la ausencia del cuarto propio que sí evidentemente sí sí lo tenía no puedo presumir de lo que no es cierto no estaba en una situación precaria sí que tenía un cuarto en mi casa pero estaba en una situación precaria en el sentido de que era la madre de una familia monoparental numerosa que estaba en un camping con tres niños pequeños y cuando el pequeño que era bebé se dormía y los otros dos iban a la fiesta de la espuma pues yo escribía claro en algún momento me dijeron es como que te engrandece tu persona eso así que aprendí a no decirlo también y solo con el paso de los años me atrevo a decirlo y sí lo digo en ese sentido material yo creo que necesitamos muchas cosas para los productores culturales necesitamos muchas cosas necesitamos cuartos propios y lo único que tenemos por ahora es una demostración de entusiasmo un entusiasmo el entusiasmo a veces se apodera de ti y es tan fuerte como para que incluso en el camping de Bayona que es muy ruidoso y donde hay mucha gente que llega el fin de semana así hace ruido puedas a la intemperie mientras el bebé duerme y los pequeños llegan escribir algo porque estás muy concentrada en algo si hay tanto amor para estar concentrada en algo yo lo proyectaría hacia el futuro sería bueno que tuviésemos bueno pues posibilidad de hacer estancias en lugares más reforzados pero a mí cuando me decís la palabra precariedad y cultura a mí lo que se me viene a la cabeza es la penosa situación de la universidad que es mi forma de precariedad yo no puedo animar a las personas a que continúen investigando yo no puedo animar a mis estudiantes a que hagan una tesis doctoral porque no hay bolsas o becas para hacerlas porque no hay ayudas públicas porque cada vez la universidad se va convirtiendo más en una empresa así que en lo de ya todo lo que llamábamos cultura o sea los conciertos los espectáculos el teatro el baile en las calles o las novelas eso como que está condenado a desaparecer hemos llegado a un nivel tal de precariedad que yo ya simplemente hablo de poder investigar en un tema de esos que te permiten hacer currículum y proyectarte en la sociedad ya estamos viendo como esto se está cayendo así que antes cuando dices las condiciones materiales para mí se hizo el silencio porque yo no las quiero pedir para mí y cuando digo para mí digo para otras personas que bueno creo que hacemos algo bueno para la humanidad cuando contamos historias pero tal vez se pueda vivir sin historias o con las historias que ya están escritas lo que no podemos vivir es sin ideas y sin creación y no estamos teniendo los recursos para ello así que sí entiendo por ahí que haga falta eso de la hegemonía que mencionabas antes porque dice antes un canto a las periferias y a decir que de cuidadito con el poder pero bueno a veces también vamos a necesitar el poder porque necesitamos redes para para poder saltar un poco más alto que es la obligación ética que tiene todo ser humano saltar más alto y también para ayudar ponemos estos cuerpos para que otras se coloquen encima las que vienen detrás y salten más alto y eso eso sí que es urgente y necesario pues yo me doy por súper respondida con esto vamos y además creo que es un llamamiento muy necesario también y está bien no desvincular el conocimiento de las artes que es como una tendencia de dicotomía que que reproducimos que es falsa y que cuando estamos hablando de estas cosas se entrelazan y tiene una relación de interdependencia muchísimo mayor o sea que vamos totalmente de acuerdo no sé si ya estamos más allá de las 8 de la tarde si queréis decir algo para cerrar aparte de que yo quiero reiteraros las gracias tanto a Tone como a Teresa de verdad que ha sido un lujo una suerte y además creo que una vez más es estar hablando de todas estas cuestiones es algo profundamente político que nos sirve para el camino y la tarea que tenemos que no es poca y para poder ir pensándola mejor también así que todo vuestro este momento de cierre si queréis que es como muy difícil ahora tal y como os lo he dicho cerrad yo muy breve porque además evidentemente tiene que cerrar Teresa pero no muy breve simplemente para mí ha sido un placer que Sofía me permitiera leer este libro animar a la gente de verdad más allá de todo lo que hemos visto al respecto de cómo se ha modificado pues es un libro que a mí particularmente me ha oxigenado que no es poco ni mucho menos me ha hecho viajar pensar empaparme y disfrutar que es bastante y evidentemente pues sobre todo eso pensar pensar políticamente y por mi parte bueno nada más y agradecerle a Teresa que sí lo voy a insistir ayuda y colabora profundamente a esa 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 apertura y universalización de la cultura gallega que no solo es importante para los gallegos yo estoy convencido de que irrigar el mundo de la cultura gallega es positivo para el mundo con lo cual pues gracias gracias Teresa gracias a vosotras de verdad y de corazón me ha gustado mucho participar aquí en esta conversación y debo decirlo porque con esto que os contaba antes no siempre me resultó fácil relacionarme con la novela y a veces las preguntas son muy tópicas sobre si si es autobiográfica sobre si soy Elen sobre si soy Inés sobre y y toda la capacidad que habéis tenido de tirar del hilo y llevarlo a otras cuestiones me ha hecho que deba rectificar que quiero acabar diciendo que estuve un poco bruta antes cuando dije que no quería haberlo escrito aunque solo pues para tener este momento me alegro muchísimas gracias muchas gracias y nos logramos mucho de que la hayas escrito y también de poder mirarla contigo 16 años después porque eso también es un viaje literario así que gracias gracias también a quienes habéis estado siguiendo esta conversación nos vemos nos oímos nos escuchamos y leemos dentro de 15 días y que seguimos esta frase de Gramsci de la necesidad que tenemos de armarnos para la lectura y por eso estamos con las lecturas de guardia un abrazo muchas gracias buena tarde gracias biquiño chao Teresa chao chao